Quiero invitar a nacionales y extranjeros a la fiesta más grande de Centroamérica, el Carnaval de San Miguel número 65. Iniciamos este 25 de octubre con la presentación del Coctel de Reina. Y el 27 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, iniciamos el grande afile de correo para todas las familias. Están todos invitados, los esperamos, porque lo importante es la gente. Hola a todos, les saluda Mercedes Córdoba, reina del 64º Carnaval de San Miguel. Y en esta ocasión, les quiero invitar para que nos acompañen al inicio de la fiesta más grande de El Salvador, y por qué no decirlo, de Centroamérica, el Carnaval de San Miguel. Este día, iniciamos los ensayos con todas esas señoritas que anhelan ser coronadas como reinas del 65º Carnaval de San Miguel. Se los invito, no se lo pueden perder. ¡Gracias! 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 Por tradición y por buen gusto, harina más sabrosa es tu mejor elección en la cocina, porque es el ingrediente perfecto con maíz 100% natural, es suave y fácil de usar. Yo no pierdo tiempo en hacer mis tortillas, me quedan muy suavecitas y mi secreto es harina más sabrosa. Harina más sabrosa es la ganadora por ser la preferida en la cocina para preparar tus tacos y tortillas. Harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. A la hora de hacer tus taxes, no busques a cualquier persona. En M&G somos autorizados por el IRS. Contamos con personal profesional para ayudarte en la preparación de tus taxes, personales y de negocio. M&G es todo en un solo lugar. Fiesta & More. Te atendemos con camisas estampadas, polos de calidad y mandiles, chalecos reflectivos para construcción, jaquete y hoodies. Visítanos ahora en 4162 del Boulevard Woodridge, Virginia, 22193. Contáctanos al teléfono 571-635-5583 o en nuestro sitio web fiestaandmore.life.